Carlos Enrique Pellegrini, de padre italiano y madre francesa, nació en Chambéry, capital educado de Zagoya, en 1800. Creció y se educó en territorio francés al igual que sus hermanos. Contratado por Bernardino Rivadavia como ingeniero hidráulico, llegó a Buenos Aires en 1828. Pero las circunstancias políticas hicieron que Manuel Dorrego reemplazara a Rivadavia en el cargo y que, como consecuencia, se abandonara el proyecto de la distribución de las aguas para el cual había sido convocado Pellegrini. A pesar del contratiempo, decide quedarse en el país y encontrará en la pintura el medio para ganarse la vida. En 1841 funda la litografía de las artes. En 1854, con Mármol, Mitre, Belezar, Fiel y otros, el Instituto Histórico y Geográfico del Río de la Plata. Y en 1857 se hace cargo de los trabajos de construcción del primitivo Teatro Colón. Trabajó diversas técnicas. Se valió del lápiz, la tinta y la acuarela. Practicó también la litografía. Con estas técnicas, a partir de 1830, retiene en sus obras la mirada curiosa del extranjero. La arquitectura de Buenos Aires, su vida cotidiana y sus habitantes. Al igual que muchos de sus contemporáneos, fue un activo retratista. Ha sido participante de las tertulias de la gran aldea. Entre los años 1830 y 1835, llegó a realizar más de 800 retratos que reflejan la sociedad de la época. Más allá de su labor como retratista, como acabamos de señalar, también centró su interés en la arquitectura que rodeaba la Plaza Mayor. El Cabildo, la Catedral, las Recovas, el Fuerte, la Casa de Policía, los Altos. A su llegada a Buenos Aires, en noviembre de 1828, se había alojado en la casa de Miguel Díaz Cuénaga. Ubicado en la azotea de esta vivienda, frente a la Plaza de la Victoria, analizó con gran detenimiento la construcción de la Recova, con sus arcos de medio punto, y la presentó en todo su esplendor. Asimismo, acapararon su atención las iglesias, como la Catedral, y sus interiores, en los que describió ceremonias religiosas, además de las fiestas cívicas en lugares públicos y las tertulias en los salones porteños. En sus acuarelas y litografías, se observa el manejo de la línea cerrada, que trabaja con sentido estructural, el correcto uso de la perspectiva y el tratamiento uniforme de los distintos planos. Las distintas vistas de la Plaza de la Victoria son los primeros paisajes que llegó a cabo por iniciativa propia, y con el único objetivo de mostrar la ciudad a la que había llegado. En estas imágenes, describe minuciosamente la arquitectura y el espacio público, en un afán de revelar cada detalle con precisión. La fachada de la Catedral, realizada en 1829, de corte neoclásico, inspirada en el Palacio Borbón y en la Iglesia de la Madeleine de París, se nos presenta austera, pues no posee aún los relieves en el tímpano que realizará el escultor francés Joseph Bourdieu entre 1860 y 1863. La iglesia ocupa un lugar destacado en el centro de la composición, y en torno a esta, Pellegrini organiza el resto de la arquitectura de la aldea, marcando una escala distinta de las de las otras construcciones cercanas. El muro aledaño a la Catedral, por el lado este a la derecha, donde se observa una alameda, delimita el cementerio de la ciudad, que funcionará en ese paraje hasta 1822. En un segundo plano, sobresale la cúpula de otra iglesia, la de los padres mercenarios. Del otro lado a la izquierda, y calle de por medio, con gran circulación de personas, se ubicaban los distintos altos, las casas de las familias Rieslos y los Uriostes, casas de familias reconocidas porteñas. El perfil de estas viviendas marcan una línea direccional hacia el norte. Cada acuarela presenta detalles arquitectónicos que, en algunos casos y con el tiempo, sirvieron para recuperar en el siglo XX algunas construcciones al estilo original y para conocer la historia de las construcciones de la ciudad. Hay que aclarar que el neoclasicismo llega tardíamente a Buenos Aires y en estas vistas es evidente la convivencia de la arquitectura colonial con las del estilo de origen francés. Asimismo, gracias a un dibujo y a una pincelada ágil, Pellegrina capta diversos personajes de la vida colonial caminando en los alrededores de la plaza y en la plaza entre galeras, carretas y vacas. Carlos Morel es considerado el primer pintor argentino de formación académica. Nació en Buenos Aires en 1813, estudió en la Escuela de Dibujo de la Universidad de donde egresó en 1830. Abordó distintos géneros, retratos, escenas de batallas, escenas de costumbres, paisajes y de tema religioso. Sus dibujos fueron utilizados en álbumes litográficos de carácter costumbrista. La producción de Morel surge en un particular momento del Río de la Plata. Por un lado, su actividad se desarrolló en el contexto del gobierno de Juan Manuel de Rosas y el régimen federal. Por otro, coincide con la introducción del romanticismo literario y de las ideas liberales. Este espíritu llegó también al ámbito de las artes plásticas. Los códigos estilísticos manejados por Morel evidencian esta influencia romántica. Durante su estancia de dos años en Río de Janeiro, entre 1842 y 1844, seguramente se conectó con obras de los artistas franceses que formaron la Academia Imperial de Bellas Artes. Morel regresó a nuestro país en 1844. Hacia 1850, las noticias sobre su vida se hacen escasas. Falleció en Quilmes el 10 de septiembre de 1894. La obra que nos ocupa, Combate de Caballería, es una de las primeras escenas de batallas realizadas por un artista argentino. Representa un encuentro entre los soldados federales y los civiles unitarios. Los uniformes federales se identifican con los usados por el Cuerpo de Caballería, Coraceros Número 6, al mando de Nicolás Granada, por sus corazas de cuero realizadas en la maestranza de santos lugares. El poncho de la figura de la izquierda, listado azul y blanco, recuerda al usado por los unitarios. Los civiles presentan la vestimenta usal en los pueblos de campaña, ponchos, chiripás, calzoncillos cribados, botas de potros, que Morel representó en sus litografías. Con estas descripciones, el pintor atiende a lo pintoresco, idea que remite también al romanticismo. En el primer plano de nuestra obra, Morel distribuye a los soldados caídos que dan paso al segundo plano centrado en el enfrentamiento de los dos bandos. Organiza la composición a partir de diagonales acentuadas por contrastes de luz y color, entre los que se destaca el rojo. La factura resulta de una pincelada suelta que resuelve en formas abiertas. Liliano Puerredón fue uno de los artistas argentinos más importantes de mediados del siglo XIX. Pintor, arquitecto y urbanista, se formó en Europa, donde conoció los lenguajes del romanticismo, el neoclasicismo y el naturalismo francés y español. A su regreso a Buenos Aires, abordó el género del paisaje y las escenas costumbristas, convirtiéndose también en el retratista más requerido por la sociedad porteña de la época. Puerredón recibió el encargo para realizar el retrato de Manuela Rosas, la hija de Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, de una comisión formada ad hoc por Juan Nepomuceno Terrero, Luis Dorrego y Gervasio Ortiz de Rosas. Se trata de un retrato de gran formato, pintado en 1851. La comisión que lo encargó definió el color del traje y la posición análoga a la moral y al rango. El vestido debía de ser del colorado de la patria federal y la retratada debería aparecer con expresión risueña en el acto de colocar sobre su mesa de gabinete una solicitud dirigida a su padre. De este modo se representaba la bondad de la joven en su sonrisa y su labor de intermediaria entre el pueblo y el jefe supremo en la solicitud que colocaba sobre la mesa. En este retrato de aparato, el rojo es utilizado en distintas variantes para pintar la mayoría de los objetos representados, desde el pesado vestido de terciopelo, a la alfombra, el cortinado y el sillón, hasta en el ramillete del florero sobre la mesa. La retratada, entonces tenía 34 años, aparece de cuerpo entero y está levemente perfilada hacia la derecha contrastando un poco con el fondo verdoso. Los encajes blancos de la falda, discusión del artista con la comisión para mejorar el efecto visual, compensa la vibración del rojo y otorgan luminosidad en la uniformidad cromática. Desde el ruedo de la falda se asoma el detalle del zapato de seda blanco. Completa el atuendo una diadema sobre el peinado que acompaña con un moño también punzón, un collar resaltado por el amplio escote, los aros caravanas, largos, y el prendedor, además de pulseras de oro con piedras preciosas y anillos. Pueyrredón, en este caso, siguió el modelo de los retratos de la gran nobleza europea, al estilo de los realizados por Federico Madrazo y Carlos Luis de Rivera en España, con posiciones equilibradas, de dibujo preciso y con minuciosas descripciones. El encargo tenía como objetivo su exhibición en el baile de gala en su honor, organizado por otra comisión integrada por Valdomero García, Eustaquio José Torres y Juan Manuel de Larrazábar, en el que además se proyectaba distribuir litografías con el retrato de Manuela a los asistentes. Luego del pronunciamiento contra Rosas, en mayo de 1851, los federales porteños estaban obligados a potenciar sus expresiones federales habituales en el funcionamiento del régimen. El retrato de Manuelita, aunque pertenece al universo de estas prácticas políticas, expresa, sin embargo, un cambio en el uso de las imágenes hasta entonces ocupado por la esfigio omnipresente de Rosas. La imagen de Manuelita, persona estimada por los propios unitarios, era postulada como la intermediaria entre el pueblo y el gobierno, es decir, auguraba la apertura a un mayor consenso. Sutilmente, pues Redón incorporó la presencia de Rosas no solo en la solicitud que deja Manuelita en el gabinete del padre, sino también en el sillón Luis XV en cuyo tapizado rojo bordó en oro la inicial R. Este retrato es la afirmación de Manuelita como ejemplo federal del amor filial y de la piedad, virtudes privadas que si eran públicas nunca fueron tan necesarias como ante el próximo fin del régimen. Cándido López después de algunos años de estudio en Buenos Aires con los pintores italianos Descalzo y Berazzi decidió trasladarse al interior en busca de nuevos temas para practicar su oficio. La declaración de la guerra del Paraguay, guerra grande o de la triple alianza que enfrentó a Brasil, Uruguay y Argentina librada en territorio paraguayo entre 1865 y 70 lo sorprendió en San Nicolás provincia de Buenos Aires donde se incorporó al batallón de guardias nacionales marchando hacia el campo de batalla con sus elementos de trabajo y sus cuadernos de apuntes. Allí actuó como cronista gráfico de los acontecimientos bélicos. En plena contienda el 22 de septiembre de 1866 durante el combate de Curupaití su mano derecha fue destrozada por una granada accidente que le obligó a regresar a Buenos Aires y motivó tiempo después la amputación de su brazo. Luego de este hecho se propuso educar su mano izquierda ayudado por el pintor italiano Ignacio Manzoni y convencido del valor de sus apuntes se dedicó durante largos años a pasarlos al óleo logrando luego que su carácter documental fuera avalado por el general Bartolomé Mitre principal protagonista de la Gran Guerra. Cándido López pinta esta vista del interior de Curuzú en 1891 cuando vive junto a su familia en la localidad de Merlo provincia de Buenos Aires. Sin embargo la escena refiere al 20 de septiembre de 1866 y muestra los momentos previos a la marcha del ejército argentino a tomar posiciones para el ataque en la trinchera de Curupaití. Curuzú estaba ubicado en territorio paraguayo junto al río Paraguay. Cándido lo reconstruyó en base a un dibujo que había realizado en el lugar el último de su cuaderno antes de la batalla de Curupaití y de ser herido. A este campamento fue trasladado luego de que perdiera su mano en el campo de batalla para hacerle las primeras curaciones. En este paraje el ejército aliado se preparó para atacar Curupaití. La batalla tuvo lugar el día 22. En su diario de guerra el pintor así describe el lugar. La fortaleza de Curuzú consistía en una trinchera de tierra bastante sólida con un foso adelante artillada con 13 cañones de distintos calibres. Su flanco derecho se apoyaba en la barranca del río y su izquierdo en una extensa laguna con una pequeña palizada. En el interior del recinto amurallado existe un monte ralo en el que predominan los altos Curupayás. Al costado del río todo el borde de la barranca está poblado por caprichosos árboles que siguen sin interrupción hasta llegar a la fortaleza de Curupaití. Frente a la punta de la isla de Curuzú se ven los palos del encorazado río de Janeiro echado a pique por un torpedo paraguayo el día 2 de septiembre víspera de la gloriosa conquista de esta posición y allá más lejos están los encorazados vigilando a Curupaití. El artista en la pintura focaliza su atención sobre la división del ejército brasileño comandado por el viscón de Porto Alegre personaje ubicado junto a una carpa a rayas y destacado con un tolno el soporte apaisado le permite a Cándido desplegar una narración minuciosa describe la actividad en el campamento un momento transitorio antes de la batalla poniendo de manifiesto el trabajo cotidiano detallando objetos armas uniformes naturaleza los trabajos y las diversas insignias también pone el acento en la descripción del paisaje que ocupa un lugar fundamental en toda la serie de la guerra el campamento que había pertenecido a los paraguayos presenta algunas señales de la batalla ganada por el ejército aliado la escalera rota del vigía al pie de la muralla las cruces señalando las sepulturas de los oficiales paraguayos caídos en combate junto al foso los troncos de los árboles quebrados también observamos los ranchos abandonados por los paraguayos con techos de paja las mantas secándose al sol los hombres cargando bolsas bañándose en el río los jefes dando directivas las fogatas las embarcaciones comerciales incluso las compañías de negros besanos que pocas veces eran vistas en tierra la intención de recordar los hechos de manera fiel que se propuso el pintor fueron avaladas por Bartolomé Mitre en una carta donde Mitre señala sus cuadros son verdaderos documentos históricos por su fidelidad gráfica y contribuirán a conservar el glorioso recuerdo de los hechos que representa me es agradable a usted este testimonio a la vez que felicitarlo por su laborioso trabajo ejecutado con tanta paciencia como amor por su acierto esta obra fue parte del conjunto de 15 donadas por los descendientes del autor en 1963 al Museo Nacional de Bellas Artes el conjunto comprendía un autorretrato bocetos y manuscritos además de la serie pictórica que marca los días finales de su participación en la guerra de la Triple Alianza hijo y nieto de artistas franceses radicados en Brasil Juan León Palier viajó a París para estudiar pintura a su regreso continuó su formación en la Academia Imperial de Río de Janeiro gracias a que obtiene un premio de la Academia recorre Italia Francia España y Marruecos se instala en Buenos Aires hacia 1855 viaja por los alrededores de la ciudad en el ferrocarril del oeste y recorre la campiña donde toma apuntes de las costumbres y de la vastedad de la llanura pampeana en su diario de viajes y en su conocido álbum de estampas álbum Palier escenas americanas reproducción de cuadros acuarelas y bosquejos publicado en Buenos Aires en 1864 y 1865 quedan asentadas sus visitas a Chile Uruguay Brasil y Paraguay en 1866 Palier retorna definitivamente a Francia donde muere en 1887 pintor viajero con una mirada romántica Palier documenta costumbres y personajes que habitan en la campaña bonaerense paisanas gauchos e indios aparecen en sus quehaceres cotidianos y en sus momentos de ocio gran observador encontró en la temática costumbrista una respuesta para representar las características de la pampa el horizonte extendido de ese paisaje presentado como una línea continua casi sin interrupciones o como un fragmento de ese paisaje actúa como escenario privilegiado para los personajes de muchos de sus cuadros en la pisadora de maíz trabaja combinando diferentes elementos que recogía en sus viajes por el interior del país y en sus excursiones por el campo bonaerense el gaucho la paisana el aljibe y otros detalles se presentan con pocas variaciones en otras pinturas y litografías ya que provienen del archivo documental de dibujos y acuarelas relativamente reducido que manejó el pintor la pareja ofrece grandes similitudes a la del óleo de mayores dimensiones pintado por Pallier en América conocido como idilio criollo en esta acuarela la imagen queda reducida a los protagonistas junto al mortero centrando la acción en el pisado del maíz pero sin relegar la actitud cercana del paisano hacia la mujer como en idilio criollo la franja de la tierra en el primer plano ocupada por las mazorcas de maíz lleva la vista hacia el paisaje con un horizonte lejano que enmarca a los personajes Pallier abordó la obra con un lenguaje ecléctico que reúne recursos provenientes tanto del clasicismo como del romanticismo la búsqueda de lo propio lo particular y lo exótico se evidencian en la profusión con la que trabaja los detalles con minuciosidad describe la cabezada del caballo y el vistoso atuendo del gaucho bota de potro espuelas amplio chiripá tirador rastra boleadoras en la cintura camisa poncho pañuelo serenero y sombrero que contrasta con la sencillez de la mujer descalza con una falda fruncida blusa y pelo recogido en la tarea de pisar maíz hábil colorista el manejo de los cálidos de la vestimenta del primer plano contrastan con el manejo de los verdes amarillos celestes y blancos que sugieren la vastedad del paisaje que tanto llamaba la atención del artista hijo de padres italianos Eduardo Sibori pronto manifestó su vocación por el dibujo y la pintura estudió en Buenos Aires con el pintor francés Ernesto Charton y los italianos Francisco Romero y José Agullari en 1882 viajó a París donde se instaló durante 10 años perfeccionando su oficio en contacto con maestros franceses como Jean-Paul Lorenz Collins y Pubis de Chavann en esa época captó las influencias del naturalismo pictórico de Gustave Courbet en nuestro país fue uno de los promotores de las instituciones artísticas como la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y en sus últimos años se dedicó a la enseñanza Lelevé de Labon es un desnudo naturalista que presenta el cuerpo de una muchacha joven en el que se lee su pertenencia a la clase trabajadora la sencillez del mobiliario las ropas amontonadas sobre un banco de paja al pie de la cama sin tender y sobre todo el título del cuadro indican que se trata de una criada un foco de luz dirigida desde la izquierda ilumina el cuerpo que se destaca sobre el fondo neutro de la pared la piel de la muchacha es oscura sobre todo en las zonas que el cuerpo de una mujer de trabajo exponía el sol las manos el rostro y las piernas la criada parece ensemismada en la tarea de dar vuelta una media para calzarla de modo que el contraste entre los pechos y la mano castigada por la interperie se hace más evidente cruzadas una sobre la otra las piernas gruesas se destacan con un tratamiento naturalista que se detiene en la representación minuciosas de unos pies toscos y maltratados el pubis invisible tras la pierna cruzada se ubica en el centro exacto de la composición ninguno de estos detalles pasó inadvertido a los críticos que tanto en París como en Buenos Aires comentaron el cuadro en 1887 Sibori pintó este óleo durante su estancia parisina donde lo presentó en el salón el cuadro llegó a Buenos Aires posiblemente traído por Eduardo Schiaffino precedido de artículos de prensa que anunciaban que despertaría polémicas y que su exhibición sería restringida en 1887 la pintura naturalista ocupaba un lugar destacado en el salón de París como una de las vías de renovación de la estética oficial de la academia los pintores de esta tendencia siguieron una línea de renovación iconográfica abierta a mediados del siglo por Gustave Courbet y Jean-François Millet introduciendo temas derivados de la literatura de Emile Solá o que planteaban una denuncia directa de los conflictos sociales contemporáneos en un torno en general narrativo el cuadro de Sibori fue enseguida interpretado por la crítica francesa como una obra derivada de Solá un poco excesivo en la representación de un cuerpo que fue visto como feo sucio y desagradable en Buenos Aires donde no había habido hasta entonces más que pocas y discutidas exhibiciones de desnudos artísticos el cuadro fue objeto no sólo de una intensa polémica en la prensa fue calificado de indecente y pornográfico sino también de un importante alineamiento de intelectuales y artistas en su favor la Sociedad Estímulo de Bellas Artes decidió exhibir el cuadro en su local cursar invitaciones especiales a los socios y a los periodistas de la capital y abrir un álbum que recogiera las firmas de todos aquellos que quieran manifestar al autor sus felicitaciones por los progresos realizados de la valle había estudiado pintura en Florencia con Antonio Chisery en 1883 comenzó su carrera en la Argentina pintando retratos pero paulatinamente aparecieron en su producción los motivos rurales se convirtió además en un eximio animalista y paisajista y pasó a ser el gran pintor de nuestras costumbres nacionales para Ángel de la Valle la enseñanza fue una segunda naturaleza durante 18 años dictó gratuitamente junto a Reinando Judiche los cursos de dibujo y pintura de la Academia de Bellas Artes que fusionaba contigo a su taller de pintor y a nuestro Museo Nacional de Bellas Artes en el edificio del Beaumarchais hoy en la esquina de la actual calle Florida y Córdoba allí murió el 16 de julio de 1903 mientras daba su clase nocturna la Vuelta del Malón fue celebrada como la primera obra de arte genuinamente nacional desde el momento de su primera exhibición en la vidriera de un negocio de la calle Florida la Ferretería y Pinturería de Noceti y Repeto en 1892 pintado con el expreso propósito de enviarlo a la exposición universal que se celebraría en Chicago para cuarto centenario de la llegada de Colón a América el óleo fue exhibido nuevamente en Buenos Aires ese mismo año en la exposición preliminar del envío a aquella ciudad norteamericana en la exposición colombina obtuvo una medalla de única clase y al regreso se exhibió nuevamente en Buenos Aires en el segundo salón del Ateneo en 1894 fue la obra más celebrada de De la Valle presentaba por primera vez en las grandes dimensiones de una pintura de salón una escena que había sido un tópico central de la conquista y de la larga guerra de fronteras con las poblaciones indígenas de La Pampa a lo largo del siglo XIX el saqueo de los pueblos fronterizos el robo de ganado la violencia y el rapto de cautivas en el manejo de la luz y la pincelada se advierte la huella de la formación de De la Valle en Florencia no sólo el aprendizaje con Ciceri sino también el conocimiento de los maquiaioli y de los pintores del resurgimiento italiano esta pintura de De la Valle entroncaba con una larga tradición de crónicas y relatos literarios inspirados en malones y cautivas y con imágenes que desde los primeros viajeros románticos europeos recorrieron la región en la primera mitad del siglo XIX y representaron cautivas y malones en la década de 1870 Juan Manuel Blanes había realizado también algunas escenas de malones que aparecen como antecedentes de esta obra el asunto del cuadro se inspira según el propio artista en un malón llevado por el cacique Cayutril y el capitanejo Caimán a una población de la provincia de Buenos Aires otro comentario publicado en el diario Sudamérica ubica el episodio en la población de 25 de mayo pero más allá de la anécdota el cuadro aparece como una síntesis de los temas que circulaban como justificación de la campaña del desierto de Julio Argentino Roca en 1879 el óleo aparece como una glorificación de la figura de Roca la escena se desarrolla en un amanecer en el que una tormenta comienza a despejarse el malón aparece equiparado a las fuerzas de la naturaleza desencadenada tema de la literatura de frontera los jinetes llevan cálicis incenciarios y otros elementos de culto que indican que han saqueado una iglesia los indios aparecen embuidos de potencias demoníacas el cielo ocupa más de la mitad de la composición dividida por una línea de horizonte apenas interrumpida por las cabezas de los guerreros y sus lanzas en la oscuridad de ese cielo se destaca luminosa la cruz que lleva uno de ellos y la larga lanza que empuña a otro como símbolos contrapuestos de civilización y barbarie en la montura de dos de los jinetes se ven cabezas cortadas en alusión a la crueldad del malón en el extremo izquierdo se destaca del grupo un jinete que lleva una cautiva blanca semidesvanecida apoyada sobre el hombro del raptor que se inclina sobre ella fue este el fragmento más comentado de la obra a veces en tono de broma aludiendo a su connotación erótica o bien criticando cierta inadecuación del aspecto demasiado civilizado y urbano de la mujer en su pose con el resto de la composición la vuelta del malón fue llevada a la exposición colombina de Chicago por el oftalmólogo Pedro Lagleise amigo del artista un grosso